Muy buenas tardes, me encuentro con el maestro Roberto Aymes, quien bueno pues cumple cincuenta años en el jazz y lo va a celebrar en el Teatro Casa de la Paz, ahí en la Colonia Condesa, en la calle Cozumel, en un concierto pues muy muy interesante. Maestro, háblenos de este festejo, por favor. Sí, bueno, es como se van a cumplir cincuenta años, estoy iniciando los festejos y hablo de cincuenta años de músico profesional en el jazz, porque tengo más tiempo desde que me inicié en la música de rock y tiene que ver eso con el programa que estrenaremos, será un estreno este programa musical en el Teatro Casa de la Paz el próximo día veinticinco, sábado veinticinco a las siete en este lugar, porque son muchas de las influencias para mí en mi juventud, en mi niñez inclusive, y posteriormente también con la música académica, con los estudios académicos y a cosas más cercanas, todo en referencia a la música inglesa, a compositores ingleses, por eso el título es UK Jazz, Jazz del Reino Unido, esa es la razón. Y son compositores que van desde los clásicos, vamos, Rolling Stones, o Mick Jagger, o Keith Richards, o John Lennon, Paul McCartney, parte de los Beatles, brincando a otros un poco más recientes como Elton John, o Freddie Mercury. No puede estar fuera Andrew Roy Webber, porque tu cierta cercanía. La ópera rock. Sí, claro, claro, desde, bueno, Jesus Christ Superstar, hasta todas las cosas que ha compuesto. En fin, son parte de mi influencia, pero también abarco un poco más, porque me voy a algo compuesto en la época de Enrique VIII, también trasladado, toda esta música, obviamente, al jazz, al jazz muy actual siglo XXI, al concepto de mi trío, que está conformado por un excelentísimo pianista que es Alex Mercado, un brillante baterista que es Luis Martínez, desde luego yo, en el contrabajo. Y la segunda parte, muy importante para mí, es que el primer teatro que yo pisé para dar conciertos fue precisamente el Teatro Casa de la Paz en 1974. Wow. Era un teatro que era, fue manejado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene una historia impresionante desde ese entonces, desde que fue abierto en los años 60, como esa parte cultural extensiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí, viviendo ya muy cerca, yo vivía en la Colonia Condesa desde chico, y hubo cosas maravillosas, tuvieron músicos de la talla de Sarah Bond, por ejemplo, de La Fijera, Oscar Peterson, Bob James, con un trío muy, muy cercano al free jazz, músicos brasileños tan grandes como Carlos Lira, que inclusive se quedó mucho tiempo dando cursos allí, me enseñó a muchos músicos mexicanos lo que era la bossa nova, otros músicos destacados, Ron Carter, o Ayrton Moreira, Flora Purim, Hermeto Pascual, en fin, infinidad de músicos. Y antes que yo, en materia de jazz, haciendo preparaciones, estuvo mi gran amigo, ya desaparecido, Juan José Calatayuz. Calatayuz. Y durante 1974 hasta el 76, fui invitado por el teatro a hacer temporadas muy largas cada año, que eran un día preciso, a una hora precisa, y se volvió para mí una plataforma importantísima. Entonces, ¿cómo regresar justamente en este aniversario al Teatro Casa de la Paz? Desde luego, ahora manejado afortunadamente por la UAM, después de un tiempo que estuvo cerrado, pudieron abrir este mágico foro. Maestro, tres cosas. Una, ¿cómo es su acercamiento al jazz? Dos, su acercamiento al contrabajo y a la locución. Sí, bueno, al jazz, yo creo que desde chico, la generación de mi edad, nuestros padres solían escuchar normalmente buena música, había buena música popular, había buena música en todos los géneros, y el jazz no era privativo de cierto sector. Hay que pensar que el jazz fue la música popular de los años 30 y 40. Entonces, se quedó mucho de ese remanente en los 50s, inclusive en los 60s también. Y yo empecé escuchando esa música junto con muchas otras músicas con mi familia. Pero fue cuando, y eso lo recuerdo muy bien, yo estaba muy pequeño, vino Louis Armstrong al Auditorio Nacional, y mi padre nos llevó algunos de nosotros, pues fuimos siete hijos, entonces era una familia grande. Y yo me acuerdo que me emocionó muchísimo, y mi padre me cargaba para ver a Louis Armstrong con su grupo. Y al salir le dije, papá, quiero saber lo que hace ese señor, precisamente. Y con el tiempo, bueno, ahora sí, como karma lo pagué, que soy yo así. Sí. Ahora, en el contrabajo es una muy buena pregunta, porque los sonidos graves siempre venían a mi cabeza desde muy pequeño. Yo iba a, a mi padre tocaba bien el piano, no era profesional, pero tocaba bien. Era una época en que casi todo el mundo era muy musical, se tocaban instrumentos, se cantaba. Sí, sí. Entonces yo iba a su piano y tocaba notas, y me llamaba mucho la atención las notas graves. Entonces, escuchaba música clásica y yo iba llevando la, la melodía, la parte grave, y también la aguda, obviamente, pero la parte grave. Entonces, me fue dado muy natural, sin embargo, quise iniciarme como baterista en los grupos de rock. Ok. Y luego como guitarrista. Y en algún momento, un amigo de uno de mis hermanos, le dijo, me hace falta para mi grupo, un grupo como de fiesta, ha tocado un rock muy soft, muy, muy, muy tranquilo. Hace falta bajista, yo no tenía bajo, pero otro amigo de mi hermano me prestó un bajo, entonces dije, bueno, voy a ser bajista. Y me encantó, me encantó el rol del bajo eléctrico en ese momento. Y posteriormente, ya cuando, después de estudiar otra carrera, que nada, nada, aparentemente nada tiene que ver con la música, psicología, soy psicólogo, dije, no, ahora sí quiero dedicarme a lo que soy, en esencia, desde muy chico, músico. Y empecé a estudiar con trabajo, como es particular, después en la Nacional de Música, etcétera, pero se me dio muy natural el escuchar, el disfrutar los sonidos, que a veces no disfruta tanta gente, porque es cierto que el contrabajo, en ocasiones pasa desapercibido, pero hay un dicho muy bueno. Si el bajista toca bien, todo suena bien. En cuanto el bajista toca mal, todo mundo lo nota. Así es. Y es que pues es muy importante el bajo, la batería, lo que hacen con la música, el tiempo, finalmente, pues la música es tiempo. Y eso es, es muy importante. Efectivamente, y aparte del tiempo, en el caso del bajo, es el fundamento de todos los acordes. Mi, mi buen amigo, Abraham Laboriel, tiene un dicho, que es casi como mi hermano, nos criamos casi juntos, él es mayor que yo, ahí entre la Roma y la Condesa, tiene un dicho muy bueno. Los bajistas nunca nos equivocamos, nada más le cambiamos de nombre a los acordes. Muy bien. Y finalmente lo de la locución, es curioso porque yo empecé muy chico con esta inquietud, de hecho mi mamá me ayudó a sacar mi primera licencia de locución cuando era menor de edad. En aquel entonces sí se necesitaba, se requería tener esa licencia que era en metal, por cierto, que eran metálicas. Y hacían unas preguntas muy complejas y muy completas, era un, pues para que la gente estuviera actuando como periodistas en la radio, en televisión, que lo hicieran bien, aparte que la voz fuera, fuera grata. E inclusive empecé a hacer algunos programas de radio cuando era muy joven, de rock, uno de ellos hablado en inglés porque yo tengo esa doble nacionalidad y el doble idioma también desde chico. Y se llamaba The Answer is Blowing in the Air, parafraseando a Bob Dylan con la... La respuesta está en el viento. En el viento, al lado de Freddy Kaiser y músicos muy, muy, muy renombrados, inclusive estuvo un tiempo John Paul Jones que era bajista de Led Zeppelin. En fin, eso se hacía en lo que hoy día se conoce como el núcleo de Radio 1000, que en aquel entonces eran más Radio Éxitos y La Pantera y todo eso. Y pasábamos música de rock. Cuando llegué yo a la posibilidad que me hicieron la invitación para hacer una prueba en Red Unam, por la cercanía que yo tuve con Juan López Obrador, que inició Panorama del Jazz desde 1959, en 1977, a finales de ese año, a ese año hicieron una prueba haciendo varios programas y aparentemente no pasaba nada. Juan la llevaba dejado al programa y habían estado algunos otros productores que como que no daban una, no sabían hacer las cosas. Y en principio del 78 me habló Don Raúl López Malo, que era el encargado en aquel entonces de la programación. Han cambiado mucho las cosas en Red Unam actualmente, pero me habló y me dijo, vengase para acá, bueno, así hablaba. Vengase para acá porque usted va a empezar, jovencito. Y empecé como productor y conductor de Panorama del Jazz en marzo de 1978, ya está la fecha. Entonces son muchísimos años también de estar utilizando la parte de dar a compartir, yo lo diría, en la música del jazz sin repetir y con una discografía cada vez más, hoy día mucho más accesible, de tener cosas mucho más actuales día con día en lo que presento en Panorama del Jazz. Es un programa que ya tiene muchísimo público, yo me debería decir que es el más escuchado en Red Unam, y aparte que tiene una connotación de haber hecho público, un público enorme, aficionado al jazz. Claro que hay que pensar que jazz no tiene el público que otras músicas. En España un tiempo que estudiaba en una estación que transmitía jazz en Barcelona, que me encantaba el eslogan porque decía, la música para las grandes minorías. Pero es grande, es grande la minoría, porque es gente que se ha acercado a, por lo que yo programo, porque lo que hago es un deleite también, esa otra faceta de mi personalidad musical. Claro, pues será un agasajo verlo el día 25 de noviembre ahí en el Teatro Casa de la Paz, por la importancia que reviste el teatro, por la importancia que reviste la carrera que usted ha llevado dentro de la música, pero además también dentro de la comunicación, que es muy importante, y compartir esa música, pues yo creo que la gente lo agradece, no solamente cuando toca, sino cuando la programa en la radio, creo que pues es un agasajo. ¿Qué vamos a ver el día 25, maestro? ¿Qué vamos a escuchar más bien? Pues ya mencioné algunos así, por menores, pero va a haber música, obviamente mencioné los grandes de esta música del rock inglés de los 60, que fue mi primer impacto, y fue el acercamiento para mí al jazz natural también, porque hay que recordar que los músicos ingleses prácticamente rehabilitaron o resucitaron a los músicos negros del blues, que estaban a punto de extinguirse en los Estados Unidos por discriminación, por muchas cosas. Y esa música de Keith Richards o de Mick Jagger o de Paul McCartney y John Lennon va a estar presente, pero también gente como Sting, por ejemplo, a Sting yo le tengo una cercanía, se me hace siempre, no solo un excelente bajista y también contrabajista, sino también un productor musical y un compositor muy selecto y siempre cercano al jazz, siempre alrededor de ahí músicos extraordinarios de jazz en sus agrupaciones. Entonces se da muy fácil el acceso. Otro sería Elton John, por ejemplo, Elton John a veces no lo pensamos así, pero tiene una musicalidad muy cercana al jazz. Y gente como Freddie Mercury, por ejemplo, con Queen, si escuchamos la música compleja que hacían, pues es digna de llevarse un concepto jazzístico. También yo sé que muchos lo han hecho, pero aquí lo estamos haciendo una manera de trío de jazz y sin que sea cantado, porque hacerlo cantado tiene mucha reminiscencia, pero hacerlo nomás las partes melódicas llevan algo, un cantor diferente. Claro. Insisto, hay una pieza que retomé de la época de Enrico VIII que fue compuesta por la primera esposa de Enrico VIII, a la cual le envió una patada a Catalina de Aragón. Sí. Y esta pieza se la dedicó cuando estaban muy enamorados todavía y que después de Enrico VIII, como solía hacer con todas las cosas, se la adjudicó como propia la composición. Él solía hacer, era un personaje que la historia ya lo ha calificado suficiente, ¿no? Pero así era. Y bueno, ese tipo de música es la que vamos a presentar. Mencioné a Andrew Lloyd Webber también y habrá otras sorpresas también. Excelente. ¿Qué tanto lo marcó haber estado en Berklee College of Music? Pues yo nada más estuve en un curso en el Berklee, ¿no? No se ha egresado. Cuando... No digo que se iniciaba, pero fui a tomar un curso de verano en ocasión. Me gustó mucho lo que pasaba, pero sobre todo hice cercanía con muy buenos músicos, con Gary Burton, con Mick Roderich, con Abraham Laboreal, obviamente. Después de que se fue a vivir a los Estados Unidos, ahí estaba, dando clases, impartiendo clases. Y lo que más me ha dado, en realidad, es mis estancias en Europa. El continente europeo ha tomado muy en serio el jazz, especialmente desde la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil mencionar guerras, ¿verdad? Pero ha sido la referencia para esos países y a diferencia de los Estados Unidos, en donde hasta hoy en día siguen contemplando el jazz como una forma folclórica de música. No, en Europa lo han tomado como lo que es, como la música clásica del siglo XX y XXI. Le han dado su reverencia sin ser pretenciosos ni de una manera egoístas, como suele pasar con muchos que programan jazz o que hablan del jazz, que nos hacen creer que es de élite, para una élite. No, el jazz surgió como surgió la música clásica también del pueblo. Así es. En el caso del jazz de los burbeles y de muchas cosas, que hoy no podríamos mencionar por sanidad también, o por lo que no nos permite, pero surgió de allí. Entonces, ya hay que quitarle eso al jazz. El jazz siempre se ha nutrido también de la música popular, como lo hizo Juan Sebastián Bach con su música, por ejemplo. Entonces, toda esa referencia a Europa lo ha tomado muy bien. Y el desarrollo del jazz, de nuevo, así como mencionábamos del rock de los años 60, en referencia a los bluesistas de los Estados Unidos, gracias al continente europeo, el jazz se ha saneado y se ha convertido de nuevo en una influencia importante de la música contemporánea. Maestro, en el caso de México, el rock ha tenido una vida con muchos altercados. En el caso del jazz, ¿qué momento vive el jazz en México? Pues es muy bueno en el sentido de músicos talentosísimos, hay muchos músicos, muchos proyectos. Pero a diferencia, por ejemplo, de los años 40, 50, 60, con el jazz en donde sí se permitía que el jazz surgiera a todos lados. Vamos, en la década de los años entre 50 y 60, había más de 60 lugares de jazz en México, en lugares formales y había muchísimas agrupaciones. En la actualidad sé que hay varios, pero la mayoría, por desgracia, son restaurantes o son vistos con la idea de tener música de jazz. No son clubes de jazz. Falta eso, nos basta festivales, que hubo muchos entre los años 50 y 60, en donde los festivales eran internacionales, pero se anexaba a los grupos locales también. En cambio, hoy día, cuando se trae a, por ejemplo, acababa de estar Christian McBride, no se permite la entrada a músicos mexicanos. Y yo estoy seguro, porque conozco a Christian McBride, que le hubiera encantado que un grupo local abriera su concierto. Claro. Inclusive un destacado contra la bajista la abriera porque es un súper bajista. Pero ya no ocurre. Ha habido una separación desde hace unos casi 30 años en que no se nos permite a los músicos nacionales estar con los grandes nombres. Y con ello, lo más grave es que los músicos llegan a México, tocan, se van y les preguntan, ¿y qué hay en México de jazz? Pues no sé. Nada. Entonces hay una ignorancia a través de que la, llamémosle secretaria de los señores exteriores, volviendo al caso que antes apoyaba tanto al jazz con la Casa de la Paz y todo esto. Ya no, no hay programas que ellos respeten de intercambio. Las instituciones no apoyan al jazz. Si uno ve la programación general de Bellas Artes, por ejemplo, no hay nada o casi nada de jazz. Así es. Y pasa con todas las instituciones y las secretarías de cultura. Y viene el agurujaz y solo son grupos extranjeros los que tocan. No va a pasar nada mientras perdamos ese sentido de separación y accedamos a que los músicos locales puedan desempeñarse perfectamente bien. Por ejemplo, el caso de Dinamarca como país, o casi todos los países europeos, pero Dinamarca fue muy notable. Invitaban, en lugar de invitar un grupo completo, por ejemplo, de Stan Getz, decían, ven tú nada más y te ponemos a los músicos aquí. Así es. Y así se dieron a conocer músicos como Nils Pedersen, por ejemplo, brillante contrabajista en todo el mundo y tantos otros. Entonces, es lo que nos falta, que nos den esa posibilidad. Yo ya soy viejo, ya tuve la oportunidad aparte de tocar con muchísimos músicos muy buenos en Europa, en Canadá, Estados Unidos, en casi todo el mundo. Pero los jóvenes hoy en día están sufriendo mucho eso. La falta de posibilidades. Pues ojalá esto lo tomen en cuenta las autoridades porque es muy importante el desarrollo musical y de un género tan importante como lo es el jazz que ha marcado a generaciones y sería una pena que no lo aprovecharan, sobre todo habiendo tantos músicos mexicanos de gran calidad. Exactamente. Tantos y muy buenos proyectos, aparte de todo. Entonces, valdría la pena que rectificaran el curso de las cosas y que volvieran. Yo no digo que se repita lo mismo de los años 60. No, no se puede, pero algo así. Sino crear, por ejemplo, una idea. La Secretaría de Turismo. ¿Por qué no hacer una serie de conciertos itinerantes con agrupaciones de jazz en los centros turísticos? Claro. Podrían tener a 20 o 30 agrupaciones durante todo un año sin repetir, viajando por todos lados y haciendo alegría y aparte dando a conocer el jazz mexicano, a gente extranjera que viene a nuestros bellos lugares. O sería una forma de rescatar, por ejemplo, Acapulco. Haciendo un festival allí más adelante en donde acerque a la gente. En fin, por ideas no paramos, pero ojalá algún día nos hagan el caso. Ojalá que sí, maestro. Pues agradezco mucho que haya estado con nosotros en México, en la red, al maestro Roberto Aymes, que va a festejar 50 años en el jazz el día 25 de noviembre en el Teatro Casa de la Paz, allí en la calle Cozumel, en la Colonia Condesa. ¿Algo más, maestro, que quiera usted agregar? Nada, reiterar esta misma invitación, agradecer muchísimo este momento, esta facilidad para llegar a su auditorio y desde luego reiterar esa invitación. Sé que van a pasar un momento muy agradable y no van a quedar defraudados. Si no, saben que es el jazz. Les recomiendo acercarse a ese día. Muchas gracias, maestro. Allí nos veremos el día 25. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.